¡Eso ya es bueno! ¡Eh! Te he sacado de los hombros... ¡Andacha! Vamos a ver qué tal. ¡Ah! 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 ¡Buen día, eh! ¡En paisaje así escurito, eh! ¡Joder, eh! ¡No! ¡Joder, eh! ¡Joder! 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 ¡Me caigo! ¡Hostia! ¿Qué están esas ramas ahí, tío? ¡Joder! ¡Oh, ostia, eh! ¡Ai! 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 ¡Ay! ¡Wow! ¡Uepa! 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 ¡Sorpresa te da! ¡Joder, produzco este calmovido! ¡Uepa! 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 ¡Uep! ¡Saltó! ¡Uepa! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Queda por ahí Cuidado Guau guau chaval, que librar con el árbol Guau que me voy, que me voy Guau, cerradísima derecha del Mikkel Guau 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 El tronco era ese, ahora hay otro No lo sé, si viene Guau 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 Mira el tronquito Uy Guau Estrecho el camino eh ¡Hostia! ¡Arbolito! ¡Qué puta madre! ¡Pipas! ¡Pas! ¡Dios! ¡Ya está! ¡Ya está todo! ¡Ya está todo! ¡Ya está todo!